¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Vladimir Galeana. No sé cuál sea su forma de visualizar lo que está ocurriendo en estos momentos en este país, pero las predicciones apuntan a que vamos a decrecer hasta un 9.1%. Así lo dice Sir Ivana Mex. Y me parece que esto tendría que lanzar una voz de alerta hacia el presidente de la República para que se junte con las autoridades del Banco de México y con toda la banca del país para que podamos visualizar cómo sortear esta crisis económica que se deja venir. Lo peor de todo es que el presidente ya dijo que va a reanudar sus giras y que todo va a volver a la normalidad cuando estamos en lo más alto de la curva de la pandemia del coronavirus. Y eso puede desatar una brutal montardad en varias partes de este país. Me parece que la irresponsabilidad no tiene que ser compañera del presidente de la República. Todo lo contrario. La responsabilidad debe ser su norma. Pero parece que el irresponsable mandatario puede hacer lo que se le venga en gana simplemente porque se le ocurren las cosas. Ahora ya dice que va a ir a dar el banderazo para iniciar la construcción del Tren Maya. Y bueno pues este Tren Maya que van a construir va a haber una devastación en muchas partes de la selva que existe en el sureste del país. Pero dejemos eso de lado. ¿Qué es lo que el señor López Obrador está haciendo para que nosotros logremos salir indemnes de esta crisis económica que se viene encima? ¿O acaso pretende que todas las clases medias se empobrezcan en el país para mantenerlos con sus dádivas y todos tengamos que votar por él? Señor López Obrador, tenga usted un poquito de vergüenza. Aquí no es por el bien de todos, primero los pobres. Porque lo que usted quiere es que en México haya muchos pobres. Y nosotros los mexicanos estamos acostumbrados a la lucha diaria. A prepararnos para ser mejores, pero sobre todo para mantener una familia en mejores estándares de bienestar. Ese que usted tanto aduce en sus discursos y que quizá no conozca. Así de sencillo. Señor López Obrador, póngase a trabajar. Deje de andar de golfo por todos lados. Esa es una exigencia que le hacemos los ciudadanos. Soy Vladimir Galeana. Cuando quiera, aquí me puede encontrar.